de saludar. Ayer fue el cierre de Leandro Santoro también, junto con el que vamos a hablar, y otros representantes del peronismo en la capital federal. Saludamos al legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barrotaveña. Matías, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, una reflexión a nivel general de esto. ¿Es algo nuevo realmente? A partir de algo que me imagino que no debe hacer mucha gracia, a vos que te lo diga, pero el punto de la casta pegó. Realmente hay mucha gente que con las cosas de Insaurralde, con las cosas que saben de todos los espacios políticos de corrupción, de ver aquel que se enriquece, es un punto favorable. Él encontró un buen punto ahí. Y la idea de arrasar con todo esto, para mucha gente que yo me rodea, mis vecinos, ha aprendido, pero el punto para mí está en explicar que no es nada nuevo lo que él trae. ¿O me equivoco, Matías? A ver, claramente ahí hay dos cosas en lo que mencionaba. Por un lado, claramente no es nada nuevo porque el proyecto económico es el mismo y el proyecto político es el mismo, que lo han intentado durante todo el siglo XX a través de golpes militares. Es la idea de que la Argentina se jodeó con la democracia, o sea, la idea de que supuestamente éramos un país maravilloso y con la democracia, primero con Irigoyen, después con Perón y el peronismo y los derechos sociales. Eso es lo que complicó a la Argentina. Lo intentaron con golpes militares. La verdad que la resistencia del pueblo peronista fue enorme. Hubo fusilamientos, hubo después la dictadura militar. Lo intentaron de la forma más violenta también, donde su objetivo era eso. Recordemos a Aleman, expediendo en la nación, eran dos hermanos, Roberto y Juan Aleman, funcionarios en ese momento, igual que Caballo y Melconian en la dictadura militar, donde planteaban que el objetivo era la desaparición del sindicalismo y para eso destruían la industria directamente, para que desaparezca el peronismo. Nunca lo lograron. Sí logró Macri ganar por primera vez la derecha en elecciones, llegar al poder, pero bueno, los defraudó porque no logró imponer sus medidas, gracias a la resistencia del pueblo, ¿no? Recordemos esa plaza, la represión, el tema de las jubilaciones, y a la impericia y la incapacidad para gobernar que demostraron. Y ahora, bueno, vienen con las mismas ideas, ¿no? Porque vienen con los consensos de Washington, o sea, atrasan decenas de años. Después sí, es verdad, hay una crisis de la política, no solo en la Argentina, en sociedad, veamos, en la región, en Chile, Bori, que es fruto de esa crisis de la política, Petro en Colombia, lo que pasó con Bolsonaro, Trump, o podemos recorrer, bueno, los casos en España, el tema de Vox y demás, que meten un discurso antipolítico a esta idea de la casta, tratando de plantearse como algo diferente, y que obviamente cala en la sociedad por varios motivos. Uno, porque existe esa defraudación, es decir, los estados hoy no tienen la capacidad de dar respuesta frente al capital financiero que tenían antes, en una época de un capitalismo más industrial, es decir, la botonera de los presidentes es mucho más limitada, entonces no vemos esos grandes liderazgos en el mundo que antes no podía haber, y por otro lado, porque bueno, en la Argentina tenemos, la verdad, el gobierno de Macri, más el gobierno de Alberto Fernández, que no quiso dar las peleas de Vicentín para acá, que por ahí esperaba nuestro sector político, bueno, uno puede marcar varios aciertos, pero la verdad es que bueno, el tema de la inflación y la caída de salarios al macrismo, que no se logró recuperar, así que muchos de estos sectores sean críticos. Y es lo que hace esta derecha, es lo que hace siempre el fascismo, tratar de enfrentar a unos con otros, es decir, señalarle a los que reciben, a los que están con un plan, que el problema es que los trabajadores registrados tienen derechos, y a los trabajadores registrados el problema es que el otro tenga un plan, a los varones el problema es el feminismo, y a las mujeres el problema es no sé qué, o sea, tratar de enfrentar, nosotros queremos que enfrenten a eso, bueno, nuestro pueblo tiene una conciencia importante, y que podemos dar la vuelta, y me parece que tanto Massa, como Kicillof, como Santoro, están haciendo las cosas bien para eso. Bien, ¿y qué ofrece, qué es Jorge Macri en la Capital Federal, a quién van a enfrentar ustedes? No, Jorge Macri es un plan de negocio, Macri, Mauricio Macri, una vez que quedó afuera de la candidatura presidencial, diciendo, bueno, acá este negocio es mío, y lo trae a su primo, que viene de la experiencia de Vicente López, que es un poco, bueno, el mismo modelo en términos de desarrollo urbano, excepciones inmobiliarias, negocios para pocos, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en términos ideológicos, es un corrimiento a la derecha, la reta tenía esa voluntad de como completar su góndola, de tratar de tener ofertas para diferentes sectores, que ahora le terminó jugando en contra, porque fue identificado como casta, esa forma de armado político, pero eso lo llevaba a incluir sectores que pensaban diferente, de la coalición cívica, del socialismo, de confianza pública, de hecho, es un gesto importante, o sea, en cuanto ganó Macri, lo primero que hizo fue exigir la renuncia a la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, que no la echa por lo malo, que tenemos mucho para criticarle, lo echa por lo que supuestamente hizo bien, que es el tema del plan de urbanización, integración urbana de las villas, y por alguna asistencia en términos sociales, con lo cual lo que nos muestra es, bueno, lo primero que dijo también, la idea de que los pobres son ocupas de cajeros automáticos, va a venir una derecha mucho más violenta, y mucho más, con menos contenido, la posibilidad de resolver las cuestiones sociales que están pendientes en la ciudad, el desfinanciamiento de la educación, la falta de vacantes, el desmantelamiento de la salud pública, la situación de las personas en situación de calle. Por ejemplo, Matías, estamos hablando con el legislador porteño, Matías Barrotavenia, que viene del acto ayer, y debe estar bastante cansado de la... Bueno, todavía quedan tres días, Matías, así que no hay más remedio que seguir. Estuve en Sarandí el otro día, hoy tenemos también el espacio premio por la ciudad, con Cisera Marciota, con Víctor Santamaría, un cierre de campaña acá, y seguimos. Después está la vida, pero bueno, se puede seguir hablando con las personas, porque creemos que es eso, contar lo que se hace, las propuestas que tenemos, sobre todo en la ciudad, es diferente la campaña. AXXLU, por ejemplo, no cuenta los 600 escuelas que hizo, las miles de obras, los seis hospitales. Acá nosotros, bueno, contamos lo que no se hace, y todas las propuestas que tenemos para el subte, para aquellas vacantes, y demás, con lo cual, bueno, cada uno tiene su particularidad, pero con muchas ganas, y sabiendo que el domingo se juega muchísimo, así que no nos podemos cansar. A propósito de lo que habría que hacer, porque usted hace 16 años que gobierna el PRO acá en la capital, Jorge Macri, ¿viene a solucionar, por ejemplo, alguna de las cosas que efectivamente se le imputan, que hizo muy feo Rodríguez Larreta, como esto de, en los barrios, distintos barrios como Núñez, metiendo torres impresionantes, incluso ahora me da una pena, ahí en Palermo están por hacer unas torres, toda esa zona hermosa del lago Regatas, todo va a quedar lleno de torres, bueno, a mí me da mucha pena, porque en lugares verdes, muy lindos, bueno, todos los negocios inmobiliarios. Jorge Macri, que viene a acabar con esas excepciones famosas, con todo eso, o él en Vicente López también ha hecho cosas parecidas. Él cuando gobernaba el japonés García, que era el intendente anterior, decía que las excepciones al código eran corrupción, y después aprobó más de 380 excepciones, con lo cual, bueno, él mismo se autoincrimina. Claramente Garil no está haciendo propuestas, un éxito nuestro, yo creo que al comienzo de la campaña, la agenda que planteaban tanto Marra como Macri, era, bueno, quién era más rápido, más violento para desalojar la 9 de julio, y finalmente se impuso nuestra agenda, que es esta agenda de la preocupación por la identidad de los barrios, la falta de vacantes, la inseguridad, en eso no veo que él proponga demasiado, yo creo que él confía en que este es un distrito que lo tiene un alambrado, que han ganado sin pagar demasiados costos políticos, que por las características del distrito van a ganar más allá, y de hecho prácticamente no hace campaña. Nosotros creemos que eso, más que muchos de los votantes del usted eran muy críticos de lo que hacía la Reta, por lo tanto más críticos de lo que va a hacer Macri, nos brinda la posibilidad de llegar a un balotage, con la mitad de la población de la ciudad que no quiere continuar con esto, con lo cual, al entrar en el balotage vamos a estar en una nueva carrera que creemos que también podemos dar una sorpresa ahí. Bien, para finalizar, estamos notando, yo incluso personalmente, con vecinos, familiares y amigos, que a medida que se va conociendo la realidad, se va desenmascarando a mi ley, hasta muchos radicales, a nivel nacional, me dice, la verdad, con bronca te digo, voy a terminar votando a masa, así hasta uno se ríe, porque son amigos, gente querida, ¿en la ciudad puede pasar lo mismo respecto a la opción final de Leandro Santoro y ustedes? Vimos ese fenómeno, porque además también tanto Patricia Burris y Macri como Macri acá en la ciudad, han tenido discursos muy despectivos hacia radicalismo y hacia todos los sectores que pueden pensar un poco más hacia el progresismo, con lo cual, nos parece que los están expulsando, los están dejando a poder de su propuesta, y además la caída de Burris, ahora con decisiones medias esperadas, que la gente se da cuenta que las toman en ese marco, nos parece que bueno, se va planteando una polarización y las encuestas por lo menos dicen que eso está pasando, veremos, porque bueno, a esta altura ya estamos cerca del domingo y vamos a tener la posibilidad de ver cuál es la expresión y después trabajar, y cara a lo que va a ser un escenario totalmente nuevo, ¿no? Claro, claro. Muy bien, lo mismo pensás a nivel nacional, Matías, ¿va a pasar lo mismo? No, sí, sí, eso para los dos lugares, digo, es importante, o sea, en la provincia de Buenos Aires es el caso distinto, porque se gana en primera vuelta, esperamos que ya el domingo lo tengamos a Axel Gobernador, me parece que eso va a ser un impulso también en términos de respaldo de la provincia de Buenos Aires, tanto a Maza como a Axel, como a los intendentes, que nos posicionan de otra manera, y bueno, y se va a producir un desmembramiento bastante rápido, creo, de Juntos por el Cambio, con Macri acá yendo a un balotaje, por lo cual, me parece que vamos a estar en un escenario donde una vez ganada la provincia, yendo a la luta nacional, en la zona de Buenos Aires tenemos la posibilidad de terminar con 16 años, pero además que esa fuerza política prácticamente va a desaparecer, ¿no? Bien, Matías, un gustazo, seguramente te estaremos llamando la semana que viene nuevamente para ver el análisis de todo esto y la gran transmisión del domingo de acá de la M1220. Te mando un gran abrazo y gracias por atendernos. No, muchas gracias a vos y bueno, como siempre, no saber que, bueno, uno da sus opiniones, cada uno de los oyentes hace su propio pensamiento sabiendo que estamos en una situación muy crítica, con la inflación, con todo lo que no se pudo avanzar, pero bueno, creemos que en ese momento donde todos reflexionamos, donde conversamos en familia, sobre todo con los jóvenes que por ahí no conocieron alternativas y hoy pueden creer que esta solución es mágica, bueno, que podamos convencer porque es de a uno, voto a voto y la verdad que lo que se juega es una amenaza muy importante en nuestra democracia. Efectivamente. Gracias, Matías. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, el candidato también junto con Leandro Santoro para la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, Matías Barro Etaveña. Nati, antes de ir al... Gracias, Matías Barro Etaveña.